Se produjo un incidente en el Aventura Mall, un hombre armado causó el pánico entre los visitantes. Vamos a pasar en vivo con Javier Díaz, quien tiene todos los detalles de esta noticia en pleno desarrollo. Javier. Gracias, Eileen Ambrosio. Saludos para ustedes y muy buenas noches. Realmente el pánico se apoderó durante esta noche en una sección bastante importante del Centro Comercial Aventura. Según las autoridades, todo comenzó a las afueras del Centro Comercial. Cuando un hombre estaba intentando robarse un vehículo, las autoridades se percatan de esto y el hombre escapa. Es cuando ingresa entonces al terreno de Aventura Mall y comienza a crear todo el caos, específicamente en el restaurante Cheesecake Factory. Allí las personas comenzaron a interpretar que podría tratarse de un hombre que estaba armado y a través del ruido, el caos que se creó, confundieron estos ruidos con disparos. Y fue cuando llamaron a las autoridades reportando que una persona estaba disparando dentro del centro comercial. Hace algunos minutos pudimos entrevistar al vocero de la policía de la ciudad de Aventura. Escuchemos lo que nos dijo. Asustó a muchos de los consumidores que estaban, la gente que estaba en el mall adentro de los restaurantes. Aparentemente lo confrontaron muchos de ellos, empleados del mall lo confrontaron y él siguió corriendo, dañando mesas y estallando ventanas. Entonces eso fue cuando recibimos llamadas de que habían tiros adentro de una arma de fuego adentro del mall. Pero nunca hubo una arma envuelta, que nosotros sepamos en este momento. El sujeto está en custodia, ha sido identificado y los oficiales de Aventura actuaron súper, o sea, muy bien. Según Hans Maestre, este hombre tenía en sus manos un dispositivo, un objeto que aún no está claro. Y por ende, las personas comenzaron a interpretar que se trataba de alguien que estaba disparando. Su identidad hasta ahora no ha sido dada a conocer. El referente le pregunté si habían algunas personas que habían resultado heridas, ¿no? Como parte de todo este incidente que comenzó dentro del restaurante Cheesecake Factory. Pero el vocero me dijo que no, que ninguna persona resultó herida. Solamente estaban tratando a este hombre en un hospital cercano del área. Pero hasta el momento su identidad no se ha dado a conocer. Todo habría comenzado por el intento de robarse un vehículo. Una noticia aún en desarrollo. En vivo desde Aventura, soy Javier Díaz en Noticias 23, Univision.